Y esto pasa ahora en C5N, demoras, cancelaciones y miles de pasajeros afectados por una medida de fuerza que ha tomado la fraternidad allí. Estamos en la estación Constitución, hay grandes retrasos para volver a casa, se duplica prácticamente el tiempo y los trenes circulan a una media de 30 kilómetros por hora. En el lugar está trabajando Daniela Jan. Daniela, buenas tardes. Buenas tardes, Dani y Julián. Y mire la cantidad de gente que está parada mirando la pantalla del hall de Constitución en la que se indica a qué hora sale cada uno de los trenes. Ahora se confirmó la salida de uno y van corriendo directamente para poder tomarlo porque esto pasa poco, pasa poco durante el día de hoy y apenas se confirma salen todos para tomar el tren que está circulando durante todo el día a 30 kilómetros por hora. Es decir que los recorridos tienen demoras en todas las líneas y bueno, muchas personas desde temprano están sufriendo lo que han sido las demoras de esta medida de fuerza. A ver, ¿te molesta? ¿Estás buscando para tomar? ¿Cuál tomás? Perdón. Bueno, gracias. A ver, vamos a salir de este momento porque están todos tratando de tomar y hay algunos que todavía esperan. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? ¿Hasta dónde viajas? Hasta Glew. Hasta Glew. ¿Ya tenés confirmado o no? Hay 40 programados, pero no sabemos a qué hora va a salir. Ni idea tenemos para salir. Ahora programado. Programado, te dice, pero no sabemos a qué hora va a salir. Este es un quilombo. Hoy a la mañana lo mismo. De Glew hasta acá, una hora y media tardó el tren. Es imposible viajar así. Encima viajamos con mozardinas, todo apretado. Es increíble cómo viajamos. ¿A qué hora tomaste? A las 6. 6 de la mañana. Llego a 7 y 32, llego acá. ¿En qué hora llegas normalmente? Y no, yo tomo el tren de las 6 y 5, llego a 40 y 50. 6 y 40. 7 y cuarto, 7 y 20. Yo tengo mi trabajo tranquilo. Pero hoy era imposible viajar. ¿Y sabés el quilombo que se armó a la mañana? ¿Qué hora de vuelta? Hay que empezar a pelear. Peleamos entre nosotros, entre los ciudadanos. ¿Por qué? Por culpa de esta gente que está gobernando. No. ¿Qué quiere? ¿Dividir la gente? ¿Dividir y pelear entre nosotros? No puede ser la política que está implementando esta persona. Sí, por la medida de fuerza. No, es esquizofrénico este chabón. No me importa que sea el presidente y me chupo en entender, pero no me interesa. Porque nos está dividiendo la Argentina. Argentina nunca sufrió esto. Un presidente que deja al pueblo sin trabajo, ¿dónde está el presidente? Sacó todas las obras públicas, sacó todo. ¿Y dónde estamos nosotros? ¿A dónde vamos a ir a parar? ¿Cómo es tu nombre? Hugo. Hugo, ¿de qué trabajás? Yo soy constructor de la UOC. Yo trabajo para la UOC, el gremio, que me representa a Gerardo Martínez. ¿Tenés trabajo ahora? Sí, estoy trabajando, estoy trabajando. Pero los costos son muchos los costos. Muchos. La casta, las castas somos nosotros, el trabajador, toda esta gente es de la casta. Los políticos no, los políticos. Vos imaginate, un obrero tiene que estar pagando la ganancia. No puede entrar la ganancia. Ellos tienen 4 millones de pesos y ellos pagan la ganancia. Disculpa, no pagan la ganancia. ¿Dónde está? Las castas sos vos, él, todos somos la casta. Esa es la bronca que me da. Me indigna. ¿Me entendés? Y yo no puedo estar de acá, mirando acá, para llegar a mi casa. Me duele. A mí, a todos los argentinos me duele. Porque un presidente nos está tirando abajo. ¿Qué te gustaría que pasara, Hugo? ¿Qué medida tendría que tomar el gobierno? Si te pudiera escuchar a vos ahora el presidente, ¿qué le dirías? Bueno, a mí me gustaría que, por empezar, que no dé trabajo. No solo a mí, ¿no? Porque yo trabajo en una empresa, digamos, que es independiente de la pública. Pero a Sindan, en su momento, cerró a Sindan, en marzo. Y hoy está trabajando, pero a cuenta gota. Y a mí me gustaría que le dé trabajo a la gente, que pueda pagar sus impuestos, que pueda pagar su viaje. Ahora, el sábado, aumenta a 650 pesos el boleto de subte. ¿Cómo nos podemos sostener nosotros con esa alza de valores? Nada. Si nuestros valores están menos abajo de lo que ellos quieren hacer. ¿Me entendés lo que yo digo? No sé si me explico, no sé, pero... Sí, perfecto. Me da bronca, me da bronca porque no podemos mantener nosotros, el pueblo. Sí, nosotros, Argentina somos nosotros, el pueblo. El que mantiene a la Argentina en pie. Está con Margarita, lo trató al Papa, lo trató mal. Negó al Papa, negó a la mamá. Es esquizofrénico ese chabón. No tiene noción de nada. No me chupan huevos lo demás. Bueno, Hugo, gracias. Buen regreso a tu casa. Ahí está, sigue esperando. Entonces, la confirmación del tren que nos llega. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, estoy bien. ¿Qué tren esperás? Seis, directo. ¿Está confirmado? No. No, a ver, ¿qué dice? Ah, en Andén dice, pero no es el que vos esperás. No es el directo, son once estaciones. ¿Cuánto hace que llegaste acá? A las seis de la tarde. A las seis, ¿hace casi cincuenta minutos que estás esperando? Exactamente. Ah, un montón. Y estoy afuera de las siete de la mañana de casa. ¿Cómo fue para venir? No, en colectivo. ¿Tomás el tren habitualmente? Sí, todos los días, de lunes a viernes. Los domingos uso el colectivo. ¿Y hoy elegiste venir en colectivo por la medida de fuerza? No, 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 siempre uso el mismo sistema. Ah, ¿venís en colectivo o te volvés en tren? Un colectivo, un tren, un colectivo. ¿Y ahora? Bueno, ¿esperar? No queda otra. No queda otra que esperar. No estoy contento, pero bueno, es lo que queda. Gracias. Sí, señora, ¿a dónde va? Lomas de Zamora. ¿Está esperando el tren? Hay mucha demora, sí. Sí. No sé si usted ya vio si se había confirmado el tren que usted está esperando. Veo que dice con demora, ¿no sabe cuánto? Y todavía no, están saliendo así los trenes con demora y cancelaciones durante todo el día. ¿Usted tomó hoy temprano? Bueno, nosotros vinimos lo más bien hoy, sí, temprano, sí. Más lento el tren, ¿no? Está circulando a 30 kilómetros por hora. ¿Lo notó, no? Ay, sí, que yo le decía a mi hija, qué lento que maneja este chofer. No sabía que era por lo que pasaba. ¿Se arregló el problema del gas cambiando de tema? Bueno, vamos a seguir con lo del tren, si le parece, ¿sí? Sí, sí, gracias, sí, ahí está, muy bien. No, porque quiero seguir preguntando por el tema del tren, ¿sí? No hay muchos problemas acá con el tren. No hay muchos problemas, es cierto, es cierto. Mi ley lo adoro y ahora no sé por qué anda de joda. Quiero decir eso. Bueno, decirle a la señora que el problema del gas no se solucionó del todo. Por la gente que lo votó. Y lo adoro, lo respeto mucho, pero ¿por qué no viene? ¿Qué hace paseando? Que vuelva a la Argentina, dice. Claro, hay problema de gas, de paro por todos lados, todo tipo de cosas y él paseando. ¿Para qué lo votamos, mi amor? ¿Usted lo apoyó? Sí. ¿Y ahora qué le parece? ¿Está enumerando una serie de problemas? ¿Usted cómo está en lo personal? No entiendo qué le pasa. ¿Por qué el hombre está tan distinto a lo que dijo, a lo que pensó, a lo que nosotros quisimos de él, no? ¿Qué pasó? ¿Y qué lo nota diferente? Y que yo pienso que él, con todo lo que nos dijo, en este momento tan difícil, estaría acá en Buenos Aires. ¿No? Por ejemplo, lo de Vaca Muerta. ¿Por qué no lo terminan de una vez? Tenemos que traer gas de Brasil que nos sale 500 mil millones de pesos. ¿Por qué? Saldré en 5N. Estamos en vivo, estamos en vivo. Estamos en vivo. Divina. Me muero. Muchas gracias. ¿Su nombre? Cristina. Cristina, bueno, gracias. Felicidades para todos. Muchas gracias. Lo del gas todavía no está del todo solucionado. Mi ley, volvé, que te queremos. Ahí está. Bueno, el pedido en el medio del caos. El tema del gas y de la luz después en otro momento. Seguimos y le parece a mucha gente todavía esperando. Que ponga mañana a las 6, decíle. Sí. ¿Cuál esperás? Bosques Temperley. Bosques Temperley. Está programado, programado, dice, en 5 minutos. Pero igual va relento. Hoy cuando vinimos a la mañana, supuestamente paraban todas. Y cuando llegó Avellaneda, primero que vino despacio. Y segundo, cuando llegó Avellaneda sobre la marcha, dijeron, no paramos. Y dijeron, siguieron toda la gente ahí arriba. Se venían morir. Igual se están equivocando, están equivocados. ¿En qué decís? En todo. Están jodiendo a la gente. No hay forma. Mirá. Nosotros tenemos que volver a casa y mirá. No hay forma. No hay forma. Hacés otro tipo de... Y te apuesto que muchos lo votaron a esto. ¿Otro tipo de medida de fuerza? La gente que quiere llegar a la casa. Y no pueden llegar. O llegan y van a llegar a las 1.500. O van a llegar a las 10, 11 de la noche, pudiendo llegar. Si lo tomás ahora, 40 minutos, se supone que 7.40 estarías ahí en tu casa. Hoy llegas a las 9. Horrible. Y mañana, ¿y mañana qué hora arrancas de nuevo? Mañana yo salgo de mi casa a las 10 de la mañana hasta las... No, me vuelvo en colectivo, que vuelvo a las 1 de la mañana, trabajo todo el día. Pero bueno, ojalá... Un día difícil. Muy difícil. Muy difícil. Pero va a mejorar, se supone. Vamos a ver qué pasa. Gracias. Gracias. Vamos a seguir recorriendo. Es cierto lo que dice, llega mucha gente. Además, miren ahora, por ejemplo, está bajando la gente que llega al subte. Y cuando pasa eso, se llena directamente el hall de la estación, a la espera de una confirmación, ¿no? A ver, vamos a seguir caminando un poquito más. La señora decía, maneja lento este maquinista, no enterada de la situación. Sí, claro, tal cual. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tren esperas? Estoy esperando el que va para drogue. Cor. ¿Está confirmado por ahora? Todavía no. ¿A qué hora llegaste? Hace un montón que estoy acá esperando. ¿Más de una hora? No, tanto no, pero hace un rato, bastante. Pero bueno, es lo que tenemos. ¿Cómo te cae la medida de fuerza? Pero bueno, así está el país. La verdad que es inviable. Estamos tomados por políticos y sindicalistas de mierda y nos tenemos que bancar esto. Lamentablemente la gente es muy mansa acá. ¿Sabes qué? Hablan de la colonización todo el tiempo y no se dan cuenta que están colonizados por el fanatismo político y sindicalista de este país. La verdad que si no cambia eso, no cambiamos nada. Es un desastre. ¿A qué hora saliste vos de tu casa hoy? Hoy salí a las ocho y media de la mañana. Mirá la verdad que es, no volví todavía. ¿Tu nombre? Juan. Juan, gracias. Bueno, mucha bronca también por la demora, por supuesto. A ver, vamos a seguir por acá. Mariano, ahí está. Perdón, ¿qué tren esperás? El Roca. ¿Hasta dónde vas? Hasta Los Jams. ¿Hace mucho llegaste? Recién, recién llegué. ¿Y tenés confirmación ya, no? No, todavía no. Hoy a la mañana, no sé si sufriste también lo mismo, si viniste en tren. Sí, sí, viajé también. ¿Cómo fue? Y lento. Sí. Se notaba, ¿no? Que iba más despacio. Sí, sí, sí. Sí, tardé mucho más. ¿A qué hora saliste? Y creo que tomé nueve y media, más o menos, y llegué a las diez y media pasadas. ¿Y habitualmente ese recorrido, cuánto tardás? Y cuarenta minutos, más o menos, sí. ¿Y ahora sin horario de regreso? Sí, sí, no sé. ¿A qué hora voy a devolver? Pero bueno. ¿Qué te genera la medida? No entiendo mucho, porque prefiero que hagan paro directamente, o sea, entiendo que necesiten reclamar, pero siento que esto perjudica más a nosotros que venimos a trabajar, que no podemos decir no puedo viajar porque están dando el tren. Pero bueno, no sé, no sé por qué definieron esto, la verdad. Gracias. No, de nada. Bueno, esto que decía, ¿cómo es tu nombre? Alma. Esto que decía Alma es interesante porque hoy muchas personas se quejaban también de lo mismo, no entendían la medida de fuerza, que en este caso no es un paro, pero genera también muchísimas complicaciones para mucha gente. Si bien los trenes están funcionando, es complicado organizarse el día en base a esto. A ver, voy a venir por acá. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Juan Pablo. Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tren esperás? A Corn. Alejandro Corn. ¿Está en horario? No, no, estaba recontra-retrasado. Fui a la facultad recién, hace un rato, y también estaba recontra-retrasado tres horas. Así que, de viaje, ¿no? ¿Tardaste hoy tres horas? Generalmente tardó dos, pero hoy tres. ¿Cómo fue? ¿Cómo te repercutió la medida de fuerza? No, yo la acompaño porque entiendo que el país está destrozado por este gobierno, pero es difícil no mandar a la mierda a todos los que lo votaron. Pero bueno, nos complicamos todos, estamos todos en una pésima situación, y bueno, hay que sobrellevarla, que se lo va a hacer. ¿Vos viniste a trabajar, a estudiar? No, ahora a estudiar, a la facultad, a Juan. Bueno, gracias, Juan Pablo. A ver, señor, ¿cómo le va? ¿Hasta dónde viaja? A Quilme. ¿Ya está su tren? No. ¿Está demorado? Está demorado. ¿Cómo hoy a la mañana también? No, hoy a la mañana directamente viene en el semirrápido, en el colectivo. ¿Ya sabía que estaba esta medida de fuerza? Sí, sabía, había escuchado anoche la noticia y... ¿Qué le parece? Y son problemas, lo que pasa es que toda la sociedad está en problemas. La sociedad, los políticos, no se escapa a nadie. Donde hay, donde ponemos la mirada, hay problemas. El mundo en general está mal. El sistema es malo. No es de ahora, ¿eh? Siempre, siempre estuvo malo. Lo que pasa es que siempre supieron disimularlo. Y la gente que es muy ignorante, siempre se confió. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, la paz armada entre Oriente y Occidente trajo muchos problemas al resto del mundo. Hasta el día de hoy. ¿Su nombre? Donoso, Patricio. Muchísimas gracias. Por nada. Buen viaje, bueno. A ver, sí, decime. Si quieren hacer patria, quedan los molinetes y los habiliten. Yo entiendo la problemática, no hay inversión, miren lo que son las cargas mecánicas, no están libretas hace un mes. Quedan los molinetes y dijeran a la gente pasarátil. ¿O no? Como medida de fuerza, decís. Obvio. Siempre pasa algo. Siempre está. O es el día del arquero, o es el día del gasista, o no sé lo que pasa, o anda más lento, o anda... Yo quiero que cuiden a la gente, pero que vayan a la centraría de transporte, que no le conocemos la cara a la centraría de transporte. Y que lo ponen ahí, que roden del edificio y lo ponen ahí. Dicen, muchachos, ¿qué pasa con los tres? Listo, es eso. Mirá cómo está la gente, calentísimo. El tipo con el bombo, es un loquero esto. Sí, ahí están empezando a tocar un bombo que justo estaba pasando por el molinete. ¿Hasta dónde vas vos? Banfield. ¿Hasta Banfield? ¿Y a qué hora llegaste acá? No, hoy me tomé 37. No, como un campeón, tranquilo, pero bueno, la vuelta, digo, por ahí estoy, no sé, en una hora y media en casa. Pero bueno, creo que es esto, una pena. Gracias. No, por favor. Bueno, así está Dani Julián, la estación de Constitución, a esta hora, en pleno regreso a casa. Bueno, Dani, muy interesantes todos los testimonios. En un ratito volvemos, porque ya nos vamos a la pausa. Hacemos una pausa rapidísimo. Estamos haciendo el diario hasta las 8. No se vayan. No se vayan.